¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos al día tu hermosa y preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo aquí de vídeo del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a un hombre quitándose una espina gigante de su mano ¡Impresionante chicos! A lo que hemos llegado, claro que sí pero nos gusta, a mí personalmente me gusta ver en estas weas medias perturbadoras que no te dejan dormir, que te dan asco ¡Impresionante, impresionante! No sé si estaré yo cagado en la cabeza o es algo global ¡Vamos con todo chicos! ¡Ultra mega genial! ¡Fabuloso like! Esto es La Bruja de Oro ¡Agradecimientos tremendos! ¡Y vamos! ¡Púchale play! Y de la misma forma, ¡suscríbete! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a La Bruja de Oro En este vídeo empezaremos con una nueva sección llamada Casos médicos perturbadores ¡Ok! Para esto, les pido mucha discreción y respeto ante estos ya que algunos son enfermedades Oye, pero igual era grande la cosita aquí Y otros meros accidentes Bueno, no hay chiquito Empezamos con el vídeo Sin antes decir que todo Bueno, aquellos que tienen tripofobia le da... le da fobia a esto Claro que sí, los circulitos que son muy similares juntitos A esto ¡Estos son los buenos que le tienen miedo a la tripa! Esto se hace por mera información y precaución en algunos de los casos a los espectadores Impresionante No tiene fines de lucro más para ver el impacto que se puede tener en la gente No lo sé Rick, no lo sé Rick Tu vídeo y la monetización no dicen lo mismo Empezamos con el caso número uno donde un chico iba con sus patines en una rampa y se logra astillar de una forma muy dolorosa y perturbadora Este... ¿Por qué todo ocupa la palabra perturbadora de la nada? Este es el vídeo ¡Uy! ¡Qué dolor huevón! ¡Qué dolor eso! Para el puesto número dos Tenemos a un hombre tratando de quitarse una espina de su mano Ya que está demasiado enterrada y grande Oye pero eso se ve como que llevaba días huevón ahí ¿Ah? Esta es la reacción del chavo ¿Listo? Cuando me esperaron aquel día no me encontraron nada Ok ¡Eso está todo rojo huevón! Échate el cola y hay alcohol ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Ya! Parezco un niño, niño chico de 10 años huevón viendo no sé, magia ¡Me encanta ver esta huevada! O sea, era clavo Me encanta el dolor ajeno huevón No sé por qué Y no la pudieron hallar, qué tristeza ¿Ya? Y a los 13 años te brotó ahí Cuidados ¡Eso daco! En el caso número 3 tenemos a una señora de México que sufre de cáncer en la parte de la cara y cuello Un osteosarcoma Es muy impactante ver estas imágenes y te hace pensar un sinfín de cosas Es ahí donde te das cuenta que en verdad tu vida vale oro a comparación de otras personas ¡Wow! Hermano, me sorprendió esto Pero es verdad Uno tiene que estar agradecido con la vida que tiene, hermano De verdad que sí Algo para reflexionar Impresionante Lamentable lo de esta señora Para el puesto número 4 Tenemos a un paciente grabado desde las cámaras del hospital Donde sufre de un paro cardíaco Y esta es la forma en que lo reaniman ¿No creen que sería bueno preguntarle qué se siente morir al paciente? Ahí lo revivieron Ahí ya lo revivieron ya Para el puesto número 5 Tenemos un caso donde un oso en un circo se pone muy agresivo de un momento para otro ¡Señora, señora! ¡Sálgase de ahí que este guán se la va a parear! Saca a su compañera de trabajo Gracias a Dios la soltó Y no terminó fatal el caso Si te logró impactar el... Ya, ok Eso ya... Video y estos casos reales Deja tu me gusta ¡Ah, ya! ¡Era eso! Yo pensé que era como algo más... Bueno, lo especial prácticamente Tenía que ser porque dice el título El hombre quitándose una espina gigante La pelota Harry Esto es clipe y donde se mire Claro que sí Pero obviamente te recomiendo el video Claro que sí Es impresionante La verdad es que... Tan gigante no era, ¿no? Digamos las cosas como son Esto más que... Más que nada me causó un poco de dolor ¿Listo? El video número 2 que era este Este... Es impresionante como se le irrita la zona, ¿no? Como el mismo cuerpo trata de proteger esa zona Porque el cuerpo la trata de proteger Es así, ¿ok? Esto Es impresionante Y claro Obviamente me causó un poco de... De asquito Cuando se salió Esto me impactó muchísimo De verdad que también me impactó muchísimo esto Como las personas... No sé Valorar más la vida de unos mismos, ¿no? Y bueno Y esto para mí no fue tan... Tan guau, ¿no? De verdad que no Pero bueno Obviamente ustedes son los que ven los videos Y ustedes son los mejores jueces de esto Déjenme su ultra mega genial Fabuloso like Comparte este guine video Para seguir haciendo más videos así Besitos enormes Apoya a los creadores de habla hispana Al igual que tú Un abrazo tremendo Suscríbete Bye, bye, bye Adiós gente linda Y comparte este guine video Estos son los videos virales Que comparten las personas En Facebook Bye, bye Adiós gente linda